El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas tomó protesta a dos asociaciones de ingresados de las escuelas del Instituto Campechano en el marco de la conmemoración del 120 aniversario del fallecimiento de don Tomás Azar Pachano, fundador y primer rector del Benemérito Colegio. En su intervención, el mandatario estatal convocó a alumnos y exalumnos a aportar su talento y capacidad en la construcción del Campeche moderno y desarrollado. Destacó que con el respaldo de su gobierno, el Instituto Campechano ha dado los primeros pasos para que se consolide como una institución de vanguardia académica, al tiempo que anunció que como una primera medida para la modernización de sus instalaciones, en breve iniciarán los trabajos de remodelación del Teatro Ricardo Hernández Cárdenas. Por su parte, el rector Fernando Sandoval Castellanos dijo que el compromiso de la institución es formar a jóvenes ejemplares y mejor preparados, comprometidos con la transformación del Estado.